Y bueno, pues como veis el título os suena un poco pretencioso, del Big Bang, aquel paso que diga que el hombre, suena pretencioso, pero lo que quiero es ponernos un poco en situación y contexto sobre lo que vamos a ver esta tarde y lo que vamos a ver a lo largo de toda esta semana, la semana mundial del espacio y lo que vamos a ver en este curso, al cual muchos de los que estéis aquí presentes os habéis inscrito. Queremos hacer algo que sea divertido, ameno y que toquemos muchísimo. La astronomía, las series del espacio son muy variadas, tenemos astrofísica, tenemos astrobiología, astrofología, cualquiera puede encontrar una rama donde se sienta interesado y donde tenga algo que contar. Y el universo es inmenso, el universo son tres dimensiones y es el tiempo. Y yo, fijaos que el título pone, del Big Bang, aquel pequeño paso para el hombre y un universo por explorar, lo vamos a hacer al revés. Vamos a comenzar por aquel pequeño paso para el hombre. ¿Por qué? Porque se cumplen 50 años de aquella la llegada de Armstrong y a la Luna y es el tema central de la semana mundial del espacio, la Luna camino a las estrellas, es como se ha titulado este año. A ver, esto lo tengo entendido. Bien, como decíamos, 50 años y ahora muchos en la memoria guardamos como si solamente hubiera ocurrido una sola vez, como solamente aquel día, aquel 20 de julio hubiera aterrizado a Armstrong y alguien y nadie hubiera vuelto. Pero en realidad fue un programa inmenso. Fueron nueve vuelos tripulados a la Luna. Dos de ellos investigaron, no llegaron a aterrizar y otros tantos, el resto, aterrizaron sobre la superficie de la Luna. Aterrizar no me gusta tanto. Y hubo, directamente, medio millón de personas en todo el mundo trabajando en el programa, no lo más, luego todas las de... que actividades derivadas, parece que se ha ido sonido, y a la batería, eh, no va a pasar. A ver, sí, es la rata. Ahora, 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 parece que ha vuelto. Bueno, se ve en algún momento. Vale, eh, muy importante, es España, se va, sigo hablando y la gente estaba, no hace algo mal. Bueno, como no tiene buena acústica, nos dejamos un bebé. España jugó un papel muy, muy importante, tan importante, que en el momento en el que la nave agoró el momento más crítico de la misión, se desarrolló desde España. España, en ese momento, estaba siguiendo el aterrizado. Si la conexión entre España y la nave agoró hubiera fallado, los astronautas estaban obligados, en ese momento, a abortar y volver a la tierra. O sea, que fijaos en el papel, tanto a ver que el desarrollo de España. Centros de seguimiento que están en Madrid, en la Sierra de Madrid, en el pueblo de Chabela. En Medillas, hay unos centros de seguimiento que hoy en día todavía pueden ser visitados, o sea, si alguien tiene la oportunidad y quiere ir, puede visitar, incluso allí hay restos de rocas lunares. Os invito, pues, si algún día tenéis esa... esa prueba es DSX de forma dist, podéis aprovecharlo. El programa Apolo, no voy a entrar, creo que aquí todos somos bastante específicos, en el sentido que nos gusta que nos cuenten, nos cuenten falta años sobre si el hombre ha ido o no ha ido a la luna. Muy claro. Esto es. La luna, en el año 2012, tomaba una imagen desde la sonda Luna Resonation Orbiter. Es una nave robótica multiplicada que estaba visitando la luna, y fue capaz de sacar una imagen del sitio de la luna. Este es el trabajo, estando de todos los trajetajes. Si se hubiera hecho, como mucha gente decía, un montaje dentro de un... como decían, que era público y que habéis montado un escenario en medio del desierto de Nevada, pues, oye, está la casualidad. Los pasos coinciden, momento por momento, coinciden con lo que hay, porque creo que se ve bastante bien aquí. Somos capaces de ver incluso las pisadas de los astronautas. En aquella misión tenían prohibido alejarse por completo del módulo. Luego, en el abuelo 17, si hubiera tenido que ver aquí, un abuelo, hubiera ido a la luna. Porque iban por un vehículo y se volvieron durante más de 25 kilómetros. En la superficie de la luna. Mientras estos, dieron unos pasos que serían aproximadamente unos 20 metros, unos 50 metros para allá. Absolutamente no vieron nada. ¿Habéis visto la película personal? Bueno, si no la habéis visto, solamente os digo, hay una escena de la película en la cual, Armstrong se acerca a un crash y hace un arco. Quien lo haya visto, no hacemos spoiler. Pero fijaos cómo esa escena de la película está basada en lo que se ha visto. O sea, en ese momento, esa caminata donde se supone que Armstrong hace una escena de la película. Y a cualquier astrónomo o cualquiera astrofísico que esté investigando, cuando le dicen que el hombre le ha ido a la luna, Entonces se pregunta, aquí hay un aparato que se llama retro-retonector láser lunar. ¿Vale? Que es simplemente un espectro láser lunar que siempre devuelve la luz al mismo sitio donde se utiliza. Es decir, si nosotros lanzamos y pudiéramos un otro puntero láser, por ejemplo, esto mismo. Si fuéramos capaces de apuntar hacia la luna, esta señal de láser nos volvería de vuelta dentro de un segundo coma algo. Y ese segundo coma algo, sentir posar a la velocidad luz en ir y volver. Son los capacetes de apuntar con una precisión de milímetros la distancia que tenemos a la luna. Gracias a lo que les da a los apuntos. Y eso se puede proponer por cualquier astrónomo, en cualquier observatorio, en cualquier momento del día. Seguen la noticia de la luna, que se escribe porque este fenómeno se produce continuamente. Programa Apolo, vamos a ser sinceros, desde el punto de vista científico, no os puedo decir nada que haya aportado que no subiera luz. ¿Por qué? Porque la luna es una gran fuente de meteoritos que han venido a la Tierra. Esos meteoritos lunares. Sabemos mucho de la composición química o tópica de la luna, que haces a ser meteoritos que no necesitaban más de la Tierra. El programa Apolo fue un programa de disfruto de la lucha que había entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero, sobre todo, el beneficio que sí que tuvo es la enorme transferencia de tecnología y de conocimiento que hubo. Por primera vez, muchísimas instituciones de todo el mundo tuvieron que ponerse a trabajar para unir conocimientos. Gente del sector textil, desarrollando materiales como Alberto, como hemos dicho. En calzado deportivo. En calzado deportivo, en los años 60, estas zapatillas de colectivos que tenemos todos hoy en día, no existían. Fueron desarrolladas gracias a esos temas de conservación de alimentos. Los fiestos de potabilización de agua que tanto bien hacen cuando, por ejemplo, hemos tenido hace recientemente, pues ha habido sitios donde no ha habido posibilidad de tener agua potable porque con la lluvia se ha habido afectación al consumo. Existen tecnologías para filtrar el agua gracias a esta tecnología que se tuvo que desarrollar para ir a la luna. Ropa, elante y térmica, ahora somos capaces de moverlas casi por cualquier ambiente. Esto fue una de las claras y, sobre todo, bueno, es que no quería comentar, pero, por ejemplo, aquí he puesto detectores de incendios. El Apolo 1 fue una misión de toda la que nunca llegó a despegar. Tuvieron un incendio en la plataforma y murieron todos. Hoy en día, los bomberos le deben, gracias al programa Apolo, le deben la vida de muchísimos bomberos a lo largo de todo el mundo. Porque se dieron cuenta de que las máscaras que usaban con los productos químicos que había dentro de una nave espacial, no podían filtrar, hicieron mejores máscaras, les ajustaban mejor a la cámara, marcaban a la cara, y tenían un filtro muchísimo mejor para cualquier tipo de insectos secos. El tejido que llevan los bomberos también desarrollado para evitar fogos de excesiva temperatura. Por supuesto, esos fueron los que hicieron el Apolo, no científicos, sino más bien tenidos. Sin embargo, queremos volver a la Luna, ahora mismo se está hablando, los Estados Unidos quieren volver, el programa la optimiza. Esta imagen es de 10 años, ya hace unos meses. Esta es una imagen de los chinos, que han anterrizado por primera vez en la cara punta de la Luna, y si lo habéis oído recientemente en las noticias, los extraterrestres lo intentaron hace dos meses, y los indios lo han intentado, todos los estudios lo han intentado hace apenas un mes, y casi casi lo consiguen, pero bueno, la técnica está ahí. Al mismo tiempo, empresas como SpaceX, Blue Origin, también tienen puesto su vista en la Luna. ¿Por qué? Dos motivos. Cuando fuimos a la Luna nos dimos cuenta, básicamente, vamos a ser sinceros, que era un secarra. No había mucho donde ver, era también rebolito, mucho polvo, mucho rebolito, y, básicamente, era un polvo que era bastante molesto para los astronautas. De hecho, lo primero que ocurrió cuando a la astronomía empresurizaron de nuevo a la NAC, es que empezaban a estornudar porque el polvo era muy irritante. Entonces, era bastante gruesa la reacción. Sin embargo, hemos descubierto, con el paso del tiempo, que en el polvo sublunal hay una serie de cráteres que están tapados completamente de la luz solar, y que tienen agua en su interior. Eso que nos permite, si tenemos agua, es un recurso que no tenemos que llevar a la Luna, que la Luna de dos siglos existe. Entonces, es muy interesante. Por eso, la nave lindia lo que intentaba era tapizar justamente en los cráteres del polvo sublunal para investigar si allí realmente había agua. Luego, por otro lado, tenemos un material que se llama Helio 3, es un isótopo del Helio, que es muy difícil de encontrar a la Terra, sería muy útil para sistemas de producción y energía nuclear que pudiéramos tener allí. El Helio 3 viene del Sol. Y como la Luna no tiene atmósfera, dentro del polvo mezclado está ese Helio 3 que somos capaces de resolver y tener una fuente de energía muy potente a muy bajo coste de la Luna. Entonces, esos recursos ahora mismo son los que están cambiando el paradigma de qué es lo que vamos a ir a hacer por la Luna. Y por otro lado, tenemos una ventaja impresionante en la Luna. Imaginaos lo grande que era el cohete que lanzó a la Polo, que era aproximadamente unos 120 metros. ¿Esto para qué es debido? Básicamente, el 90% del contribuyente gasta en superar la atmósfera, ni siquiera es para salir de la gravedad de la Tierra, sino simplemente superar la atmósfera. En la Luna no tenemos atmósfera. Y además tenemos una gravedad muy, muy baja. Si nos vamos a la Luna y usamos la Luna de plataforma de lanzamiento, podemos ir al lugar que nosotros queramos del sistema solar. La Luna es, como decíamos al principio, es nuestro camino a las estrellas. Si no estamos en la Luna, no vamos a ser capaces de vergar ni de ir a Marte, ni de ir a Júpiter, ni de ir a ningún otro planeta del sistema solar. Por eso creíamos importante empezar hablando de esto. Pero bueno, no nos podemos fijar. Esto es toda la investigación que se ha hecho hasta ahora y hemos recorrido casi todos los planetas del sistema solar. Algunos hemos tenido misiones bastante más intensas. Otros los hemos usado mucho de paso. Por ejemplo, Venus. Venus es uno de los planetas más cercanos. Lo usamos para hacer efectos de la vida finales e ir a otro lugar del sistema solar. Por eso hay muchas sondas. Por ejemplo, la Galileo, la Brasilia, ha pasado las especies por Venus, sacando información de él. Mercurio es el más difícil uno de ellos porque resulta que el mundo tan cerca del Sol quiere tan rápido hace falta mucha propulsión para llegar. Parece mentira, pero es así. Y Marte, que lo propone difícil, pero es el tema que vamos a investigar por aquello de que parece que es el siguiente paso natural de la humanidad. Júpiter, Saturno, que los hemos visto con la Galileo y la Cassini han sido unas misiones espectaculares desde muchísimos años. Han sido misiones estrella. Urano y Neptuno. Por eso no refiero a la dosis de la del Wire 2 porque hubo un alineamiento planetario que permitió visitar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estaban en el mismo plano de la órbita y Plutón que lo hemos descubierto recientemente porque fue el amigo Horizon hace apenas un par de años cuando llegó y observó por primera vez a Plutón y se dio cuenta de que era un mundo que pese a ser más alejado de lo que tenía, más actividad en todo el Sistema Solar. Tenía una actividad muy dinámica, tenía una músfera que era muy dinámica. De todas estas naves, todos estos aparatos que se han lanzado, solamente este de aquí es tripulado. Todo lo demás ha sido exploración no tripulada. Es decir, gracias a lo que nosotros hemos desarrollado tecnológicamente somos capaces de ir donde nos planteemos. Y, cambio del decio, totalmente. No solamente hace falta ir con naves espaciales, somos capaces de ir mucho más allá de donde llegan nuestras máquinas. Hoy en día, la tecnología de observatorio, la tecnología para observar el cosmos, nos permite ver muchísimo más allá de nuestro Sistema Solar. Hice una presentación. Para documentarme sobre esto, me basé en una primera presentación que hice hace unos diez años. Me di cuenta de lo que conocíamos en aquellos tiempos y todo lo que ha avanzado en diez años, por ejemplo, respecto al tema de exoplanetas. Hace diez años, no se sabía apenas nada de exoplanetas, se oía algo muy concreto y demás. Ahora mismo, casi todos los días, sacamos ahí alguna noticia que se han descubierto exoplanetas y dicen con vida o con posibilidades de vida. Los que más se han oído, el próximo Centauri, es una estrella enana roja. Las estrellas enana roja son las que más duración tienen en todo el cosmos. Tienen más cuarenta mil millones de años de duración estimada a la vida. En nuestro Sol tendríamos mil millones de años. Parece ser que dan mucho tiempo para que se desarrolle la vida. Y los planetas que suelen formar solo ser del tipo rocoso y parecidos a la Tierra. Así que casi parece que es como una estrella perfecta. Han creado muchas expectativas de que los planetas se suelen situar en su zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad no es porque exista vida, sino porque puede darse las condiciones para que haya agua, líquida y superficie. Eso es lo que hay que ocurrir. Realmente hay planetas obligando estrellas desde los mismos. Se han descubierto dos planetas en estrellas de neutrones, en púlsares, en todo tipo de estrellas, en cualquier fase de su desarrollo. Desde el centro de estrellas, estrellas que se están formando, a estas estrellas que ya han muerto, han pasado a los diferentes fases, y también tenían planeta. Pero ahora sigo un poco rápido, pero es que la conferencia se nos... por un tiempo se nos echa encima, y hay mucho que contar. Es que voy a hablar de lo que los enteros, esto es algo que nos hace complicado. Cuando lleguéis esto, quiero que tenéis en cuenta una cosa muy, muy importante. Ahora, yo creo que arrastrados con una cierta corriente, con la cual yo distreco bastante, y hoy voy a hablar mucho de mi experiencia personal. Se habla de las estrellas enana roja como si fuera las que vamos a encontrar vida, por activo o por pasivo, el problema es de zona de habitabilidad. Las estrellas enana roja tienen muy mala leche. Muy mala leche. ¿Por qué? Son estrellas que como tienen una baja gravedad, todas las turbulencias que se van generando en esta superficie pueden llegar a producir una variabilidad y una explosión de unos gases que con mucho superan a lo que se produce en estrellas como nuestro Sol. Para que os hagáis una idea, el próximo centámetro y cuando nos damos sacamos una nota de presa espectacular, y que nos encontramos en cuanto a un planeta, en la zona de habitabilidad, en la estrella más cerca a la Tierra, que es por encima fundamental. Eso no ha habido titulares. Lo que no ha habido titulares, es que apenas dos meses después de haber hecho este descubrimiento, se descubrió que esa estrella había multiplicado su brillo por dos. Por tanto, imaginaos que de repente el Sol brillaba por dos durante varios meses sobre la superficie de la Tierra. Y vamos a tener un problema, lo que ha sido, que va a ser pequeño. Vos imaginados, eso pasa muchísimo con esas especies. Entonces, quiero evaluar que enana roja el planeta como la Tierra hace una habitabilidad que se os edice la piel y enseguida como los datos. ¿Vale? Hemos descubierto muchísimo sobre planetas en muchísimos sistemas solares. Por ejemplo, una sonda, la sonda Kepler, que aquí no se va a ver muy bien el matiz, pero digamos que estos son los planetas que se han descubierto por todos los diferentes telescópios que hay en el mundo, y esto por los de la Tierra. Que básicamente, ella sola ha hecho como cuatro veces más que el resto de laboratorios de investigación, centros de investigación y demás. Y lo que hemos descubierto es que existe este tipo de mundos. Y hemos descubierto, además, una cosa muy extraña, y es que existe una ciencia. Aquí encontramos planetas del tipo de la Tierra que tengan un periodo de más, casi casi de cien días de duración, tener en cuenta de rotación, de rotación alrededor de esa estrella, tener en cuenta que nuestro sol son trescientos sesenta y quinto días, y que tengan una masa equivalente a la de la Tierra, que es este puntito que estamos en. Nosotros estaríamos exactamente por aquí. Somos, dentro de los cartas rojosos, somos una rara abis, por así decirlo, por lo que hemos observado. Estamos justo en la frontera de lo que debería ser un planeta. No se encuentran planetas del Tierra. Se encuentran mundos lava, mundos muy cercanos a su sol, que están completamente envueltos en lava, con su colosteza fundida. Mundos océano, gigantes de hielo, que serían el equivalente a nuestros Tuno, y nuestro santo de Urano. Y esto sería conforme lo vamos alejando de la estrella. Y luego estarían los gigantes calientes tipo Júpiter, perdón, los gigantes fríos tipo Júpiter, y luego hay otro que no tenemos aquí en nuestro sistema solar, que son los Júpiteres calientes. Y esto aguda tanto de unos como de otros. ¿Esto por qué pasa? Bueno, primero, ya que se ha hablado de las estrellas maras, las que me caen maras, que son las estrellas en armas rojas, os hablo de un solo. Una estrella enana amarilla, es mucho más grande, tiene el doble de temperatura superficial y tiene una gravedad mucho más intensa, y es muy, muy estable. Solo ha variado durante los 4.500, o 5.000 millones de años de duración que tiene nuestro sistema solar. Solamente ha variado un 25% su luminosidad y ha sido siempre subiendo en intensidad. Al principio la estrella era mucho más débil y conforme va consumiendo más hidrógeno va aumentando el ritmo de sus reacciones nucleares. Nos ha permitido que, progresivamente, los ecosistemas terrestres se hayan adaptados. No han cambiado las cosas de la mañana. Por otro lado, a diferencia de otras estrellas y de otros sistemas planetarios, concentra el 99,8% de la masa del sistema solar. ¿Esto es importante? Muchísimo. Es claro. Si la masa del sistema solar estuviera distribuida entre dos estrellas, una estrella enana roja y una estrella como el Sol, habría diferentes estabilidades en las órbitas. Las órbitas de los planetas serían muchísimo más elípticas que las que tenemos hoy en día. Tenemos órbitas que son relativamente circulares. Unas situaciones que no son extremas en casi ninguno de los planetas del sistema solar. Todo esto es gracias a que tenemos una estrella que concentra casi toda la masa del sistema solar. Y sobre todo el calor que parece, una obviedad emite energía principalmente en el infrarrojo, cuando hablamos del infrarrojo hablamos de calor, y en el rango visible. El 50% de su radiación la emite en el rango solar. Y el 40% en el rango visible. Solamente el 10% es en otras frecuencias. No emite casi nada en rayos X, no emite casi nada en rayos gamma, lo emite casi nada en rayos gamma, lo emite todo en frecuencias que son muy buenas para la vida. El infrarrojo que no da calor, y la luz visible que obviamente, pues, alucinan casi todos los procesos de fotosíntesis y demás que existen sobre los procesos. Y gracias a eso, se ha creado una especie hoy en día que es capaz de mirar al cosmos e intentar comprenderla. Una especie como la especie humana. Es un equilibrio muy, muy, muy delicado. Esta sería la zona de habitabilidad. ¿Vale? Como decía antes, no define la existencia de vida. Esto sería comparado con otros planetas, con otras estrellas, y si nos situamos aquí, vemos que la Tierra está justo. Esta sería la zona donde no es posible la habitabilidad y luego esta sería la zona donde terminaría por el lado C. ¿Vale? Estamos justo en el centro. Estamos justo en el centro donde estaría la zona de habitabilidad con respecto a las tres estrellas. Decía antes que Venus, perdón, que el Sol ha ido cambiando de iluminante, intensidad lumínica a lo largo de su existencia, un 25%. Cuando comenzó, Venus era como la Tierra. Venus tenía océanos. ¿Cómo sabemos que Venus tenía océanos? Porque hemos mirado la atmósfera de Venus y hemos descubierto que tiene una abundancia de isótopos de hidrógeno 150 veces mayor a la de la Tierra. Y la Tierra tiene océanos. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Venus comenzó con nosotros en la zona de habitabilidad, pero conforme fue cruzando esta frontera. Se produjo lo que se llama un efecto invernadero descontrolado. Empezó a evaporarse agua. El agua es un gas que causa mucho efecto invernadero mayor que el CO2 y mayor que otros gases. Como ese agua que estaba hecho a vapor hacía que el calor de Venus no se disipara, se volvía a seguir produciendo evaporación. Al final lo que se produjo es que todos los océanos de Venus acabaron en su atmósfera. Cuando eso se produjo, empezó a liberarse de nuevo el CO2, el CO2 atrapado en las rocas. El CO2 que ahora mismo se ponen rocas carbonatadas en nuestros mares y que son subideros naturales del CO2, fue liberado. Y cuando se evaporaron por completo todos los mares y se revieron en el espacio, el CO2 que resultante elevó todavía muchísimo más la temperatura hasta los 460 grados que tiene de media la superficie de Venus hoy en día. Imaginen. Y con una presión de 90 atmósferas. Al mismo tiempo se detuvo toda la electrónica de placas. La electrónica de placas es generada por, digamos, el agua actual como un lúdicante natural para que los planetas tengan tectónica de placas y al mismo tiempo ese calor, esto es un efecto muy curioso, ese calor en vez de perderse en grandes soluciones volcánicas se disipa a través de terremotos. Que nos parece una cosa muy dañina, pero están ocurriendo continuamente. Solamente los terremotos de gran intensidad a los que le van a hacer daño. Pero todos los días que trabajamos todos, nos están ocurriendo los mismos. Se detuvo. Y ahora sabemos que la superficie de Venus cada 100 millones de años se suele quebrar, fundir por completo y salir de una superficie nueva. Esto es lo que conduce cuando el efecto del perjadero está totalmente descontrolado. Lo digo porque parece mentira que la gente nos pierda miedo oye, por un grado grande la temperatura que vaya a subir de media. Esto no nos preocupa. Nos debería preocupar. Porque ese grado más, al final se va sumando, se va sumando. Y al final generamos un efecto muy complicado. Acercamos nuestra hora a la semana. Vale, no se si este vídeo se la ve, porque si no, no se si no, no se si no. Bien, no se si no. Pues ya, ahora somos el mayor respeto del vídeo, porque como se que esto es, esto es tema suelento. Os, más por ejemplo. La fortaleza es el tema solar. Estos son moléculas de todo lo que se están poniendo en el sistema solar. Todo lo que se está poniendo en el sistema solar. . . ... ... ... ... Más información www.albertosanagustin.org La distribución se empiezan a fuertes, pero como los objetos estaban en un pavimento, otros se muevan a mi pieza, pero a mi pieza se empiezan a fuertes, pero a mi pieza se empiezan a fuertes. Pero los objetos se empiezan a fuertes, pero las piezas se empiezan a fuertes. Creo que más o menos el concepto ha quedado claro de que hay miraciones de planetas y que esto al final lo que estamos viendo es como se observa en nuestros sistemas solar como el cometa tiene una posición más elevada dentro de la boda celeste, incluso planetas o planetas enano como el Plutón, tiene un poco más fácil ¿Recordáis que estuve hablando de los fútiles calientes que no tenemos ninguno en nuestro sistema solar? Bien, pues lo que se ha visto en muchísimos casos por la presentación, en muchísimos casos lo que ocurre es que una vez que se forma un planeta tipo Júpiter tiene una mala costumbre, lo han visto en los modelos de formación estelar y es que empieza a acercarse al sol, a su sol, a su estrella y se va cargando todos los planetas que están dentro de esa estrella o sea, todos los planetas como Marte, Tierra, Venus y Mercurio no existen porque son arrastrados porque ese planeta se queda a una distancia muy, muy cercana, inferior a la de Mercurio, quedando sobre su estrella hay muchísimos planetas en estrella del tipo solar que les ocurre esterilandes sin embargo, nosotros tenemos la suerte en nuestro sistema solar de que exista otro planeta gigante de las huesas, Saturno Saturno, cuando empezó a ocurrir este movimiento, esta vacilación planetaria entró en resonancia, digamos que empezó a girar, por cada vez que Júpiter giraba los peces y al final eso creó como una especie de vínculo entre ellos dos, en los cuales se estabilizaron el uno al otro y evitó que Júpiter se precipitara hacia dentro del sistema solar Júpiter sí se precipitó hacia dentro del sistema solar, pero sus efectos los conocemos y son muy fáciles de ver lo normal es que los planetas vayan creciendo, lo vamos viendo, van creciendo, son Mercurio más pequeño Venus más grande, la Tierra más grande lo normal es que, digamos, si entre la Tierra y Júpiter, el tamaño de Júpiter, el tamaño de la Tierra Marte debe ser un pedazo planeta y luego nos vemos ese chilengren de planeta pues es raro, eso ocurrió porque Júpiter al acercarse desestabilizó todos los materiales que había en torno a órbita de Marte incluso se supone que había, a ver si me pasa la presentación esto va a ser un número de vídeos a ver 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 se suponía que había superfierras superfierras son planetas que basan muchísimo mayor a la de la Tierra que tienen unos océanos, aparte de eso, tienen unas atmósferas con muchísimos materiales produjo que esos planetas se acabaran fragmentando en los cuatro planetas que tenemos ahora dentro del sistema solar interior y esto es un dato fundamental para la existencia de la Tierra ahora la aprobación también debemos darle muchísimas gracias a los impactos a los impactos ya que ellos nos produjeron que tuviéramos que tenía estos dos directas preparados en el tiempo que tuviéramos a la Luna con nosotros vamos a ver la Luna como se formó el Mercurio, el Ibrahimos y Marte tiene el Luna de este tamaño el tamaño de los revolucionarios hubo un gran impacto de un rarita errante que se llamaba Feitar y gracias a eso se produjo una salida enorme de material que quedó orbitando que quedó orbitando aquí formando la Luna la Luna se quedó aproximadamente 36.000 km de distancia y he visto 38.000 km de distancia sabemos gracias a la Luna sabemos que la Luna es el Tarejano y sabemos calculamos exactamente que hace 36 días podemos saber cuán mal ocurrió ese momento en el cual la Luna nació la Luna es otro factor claro que estabiliza la órbita de la Tierra estabiliza el giro de la Tierra y estabiliza la velocidad biológica es fundamental para que nuestro planeta no venga ni un día tan largo como el que tiene peso que dura 246 días ni un día tan pequeño como el que tiene en Júpiter solamente visual nos ha permitido tener controlada la estabilidad y tener estaciones y esa rotación adecuada para que no haya operaciones extremas dentro de nuestro planeta bueno esto es más o menos como se controló la Luna creo una atmósfera hecha de roca que duró cientos de años igual que los impactos han sido muy buenos también en ocasiones han sido todo voluntarios los impactos produjeron que existiera la vida a la Tierra ya que permitieron que condiciones optimales pero los impactos en el momento un menos idóneo lo que producen es todo voluntario producen y gracias a lo que somos capaces de investigar en nuestro planeta del sistema solar nos hemos dado cuenta que muchísimos de esos procesos que incluso algunos decían que podían ser debidos al ocultativo en realidad lo que ocultan son impactos de asteroides pongo un ejemplo todo el mundo ha podido hablar de los dinosaurios porque es el más conocido el de Chisplu que estaba sobre Yucatán y los que están en contra las hipótesis dicen que bueno un impacto dura poquísimo tiempo daría tiempo que no tiene los seres sobrevivientes y siempre el organismo le va a tener una solución siempre aportan a que el vulcanismo es un proceso mucho más lento desde un punto de vista geológico y que arrasa por así decirlo durante mayor tiempo la superficie de la teoría bien por lo que se ha descubierto es un fenómeno egoísta justo en las antívoras de Yucatán que quedaría más o menos por esta zona de la India hay una anomalía gravitatoria que está vinculada con el vulcanismo con 65 millones de años 65 millones de años en el circo 65 millones de años esta anomalía gravitatoria como veis bastante cerca de las antíferas ¿vale? decían bueno pero es que hubo una extinción muchísimo más grande lo que pasa es que todos los animales más conocidos hace 230 millones de años y eso sí que tenemos claro lo que creo gracias al vulcanismo que hubo en Siberia vulcanismo que fue una pluma del manto digamos que una bolsa grande de mapas que subieron manto y se presentó por todas las cosas recientemente y cuando digo recientemente estoy diciendo hace apenas unos meses se ha descubierto que en la Antártida las antípodas de Siberia en aquellos tiempos se ha descubierto la Tierra de Ruiz que es un cráter de impacto escondido bajo el hielo de 500 kilómetros de diámetro así que también tiene los 170 millones de años la duración que han notado los CO2 fijaros como parece que las piezas empiezan a pasar como parece ser que el impacto aquí lo que produce son hondas similias que se vuelven a concentrar y unirse todos en el otro lado de la superficie de un planeta y esto ¿cómo se han dado cuenta los geólogos? es que tenemos muy buenos geólogos planetarios se han dado cuenta de una cosa muy curiosa esto no es la Tierra esto es Marte aquí están sabéis que Marte tiene la montaña más alta del sistema solar en realidad tiene un conjunto de montes que son los más altos del sistema solar que son todos los del Domo de Tarsis está el Monte Olimpo que tiene 26 kilómetros y medio de altura y es importante nos vamos a las antípodas he buscado este mapa porque se nota mucho mejor la distancia la altura tenemos la cuenta de impacto que se llama ELAS como veis son totalmente las antípodas y aquí se ve una falla totalmente clarísima que es el Valle Marineris se ve como la superficie se ha roto debido al impacto están tratadas al mismo tiempo porque en Marte era muy fácil tratar todo esto porque la superficie no está escondida bajo Mare ni está escondida bajo ningún sitio y han sido capaces de interpretar estos datos que ya conocíamos de la superficie para llegar a esta conclusión hemos aprendido muchísimo de la Tierra gracias a la diversificación que hemos hecho en planetas como Marte como digo somos una especie espectacular que somos capaces de mirar hacia nuestro hacia nuestro propio origen hacia el Big Bang somos capaces gracias a los instrumentos que tenemos hoy en día encontrar diferencias que había la temperatura del propio Big Bang como en el momento en el que se produjo es capaces de notar que había diferencias de millonésimas de grado y antes de esas diferencias de millonésimas de grado se formaron la galaxia porque si hubiera sido todo uniforme digamos que todo se hubiera espacio de forma uniforme pero esas pequeñas diferencias de millonésimas de grado hicieron que hubiera puntos más calientes unos que otros dentro del Sistema Solar y gracias a eso estemos aquí nosotros en esta galaxia en esta zona que se llama el Mundo de Virgo en esta galaxia que se llama la Vía Láctea en esta zona del plazo de olio de la galaxia que se llama el Sistema Solar y aquí es gente el Tercer Planeta a la derecha ¿vale? Son los que no hacen de ese cuarto esto es fantástico lo que somos capaces de hacer como somos capaces de ver esto que parece un tono desenfocado o por lo menos en la primera sensación que me dio a mi otro libro en primera vez diez mil más ni menos que un agujero negro a más de cien millones de años luz cien millones de años luz voy a decir lo que es un año luz nueve billones con qué de kilómetros es lo que la luz lleva a trescientos mil kilómetros por segundo cargamos en ver cargamos en el recorrer pues imaginaos una zona de nueve millones de años luz imaginaos cien millones de años luz es terrible estamos hablando y somos capaces de ver este un agujero negro que tiene apenas unos miles de kilómetros en una galaxia hacia el ánico para hacer esto hemos tenido que usar nuestra imaginación de una manera que ninguna otra especie en este planeta ha sido capaz de hacer hemos pensado un telescopio necesitamos para tener esa resolución capaz de observar ese cuerpo necesitamos tener un telescopio que sea tan grande como la Tierra eso es imposible desde un punto de vista mecánico pero los científicos han ideado bueno por ondas de radio somos capaces de hacer una cosa que se llama interferometría que es si yo estoy escuchando al mismo tiempo en dos puntos distantes de la Tierra lo que es el radio de la Tierra imaginaos somos capaces de tener un plato receptor una antena receptora que sea del diámetro de la Tierra y gracias a eso gracias a nuestra inteligencia como jefe hemos sido preparados de un objeto de este tamaño un tamaño que no es digamos reducido a nuestro sistema solar dentro de otra galaxia que tiene la Tierra realmente lo que estamos viendo es esto la imagen aparecía así pero básicamente todo se llama un plato quien haya visto el teléctral que suena esta imagen bastante realidad ¿qué ocurre? somos capaces de ver el otro lado del anillo que queda de polvo alrededor de la estrella ¿por qué? porque como la gravidad es tan intensa deforma el espacio y el tiempo y somos capaces de ver el otro lado curioso lo que nosotros como especies somos capaces de lograr observar este tipo de dinámicas bueno este sería el vídeo pero que ya hayan visto intervértelánico como creo que estamos teniendo una serie de problemas otra cosa más como especie y lo quiero poner muy en valor porque vamos a hablar de astrología para que veáis el valor de la vida humana y de la vida en general como especie hemos sido capaces de escuchar esto esto es una onda gravitacional ¿qué es una onda gravitacional? no es una onda electrónica no es un luz no es una onda mecánica no es un sonido una onda gravitacional es ni más ni menos que la deformación del espacio y el tiempo o sea imaginad que de repente gracias a esto ocurre de una manera milimétrica es una idea como si cuando se produce el fenómeno de repente esta sala se comprimiera y se volviera el cambio eso es lo que ocurre a niveles milimétricos pero luego el espacio capaz de deformarse y somos capaces como especie de escuchar todo esto el fenómeno que estábamos escuchando representa el cambio menos que la colisión de dos agujeros negros que este vídeo escribido que lo veáis esta sería la colisión de dos agujeros negros estos son oye ese capaces el fenómeno está quedando muy cerca uno era de 30 masas solares y otro era de 10 masas solares ocurrió a 7.000 millones de años ya no estamos hablando de 100 millones de años estamos hablando de 7 millones de años y ese fenómeno tan distante fuimos capaces y luego una facción de salud fuimos capaces de usarlo y se abre y se abre lo que estábamos viendo en ese momento eliminamos 30 y 20 masas solares dos agujeros negros en el momento en el que colisionan producen ondas de choque que deforman el espacio y el tiempo sorredor así que es lo que podemos hacer con la tecnología que hemos desarrollado en un vídeo y forman un agujero negro de unas aproximadamente entre 50 y 60 masas solares se estimulan bien bueno me quedan 10 minutos vamos a ir un poquito más rápido pero de tiempo de la siguiente sesión bueno por qué os cuento esto de lo maravilloso que es la vida y de lo maravilloso que es el ser humano porque hace unos años llegamos a una conclusión que José Miguel decía que porque estamos solo en un universo hay tantas estrellas y todas estas estrellas tienen planetas y todos esos planes y tal ¿por qué no tenemos la necesidad de ninguna civilización para nosotros? y bueno pues a Henry se le ocurrió la reparo dentro de una fórmula ¿vale? una fórmula que en aquel tiempo nos parecía estamos hablando finales de los años 70 que nos ocurrió una fórmula fantástica y era muy imaginativa bueno vamos a ver un número de civilización el número de civilización de la avanzada por el que podemos contactar va a ser la fórmula ritmo de formación de estrellas del ciclo solar x ¿vale? hay efecto hay efecto hay efecto porque sí que sabemos el ritmo de formación de estrellas aproximadamente unas 7 por año dentro de nuestra galaxia ¿vale? fracción de estrellas con planetas y claro pues ya empezó ahí empezamos en aquellos tiempos no sabíamos de exoplanetas y dijo mira vamos a pensar pues esta estrella tiene nueve planetas vamos a pensar un número que sea conservador ahí empezó a especular y es donde he cometido los primeros errores vamos a poner nunca a conocer no nos vamos a pasar vamos a pensar que la nuestra va a sobrar y todas tienen dos planetas en el curso 2 ¿vale? planetas de tipo teórico por sistema y dijo aquí voy a decir que las dos planetas uno va a ser tipo la tierra empezó a meter datos sin tener ninguna evidencia científica sobre ello ¿vale? fracción en la que se origina la vida le puso otro valor fracción de evolución con inteligencia la que llega a comunicarse y las limitaciones avanzadas todo es cierto gracias a la observación sobre esos planetas las estrellas como las enanas rojas por ejemplo son estrellas donde si se dan planetas como tierra muy a menudo pero que las estrellas como tienen tanta mala leche despiden muchísima energía y acaban destrujando la posible vida sobre esos planetas y luego estrellas como el sol si tienen un Júpiter y un Saturno que les contrarreste y esto no aparece en esta fórmula ese Júpiter se empieza a destrozar el resto del planeta del sistema solar y los acaba acaba destrozando todas esas posibilidades de vida entonces toda esta fórmula estaba planteada desde un primer momento por lo menos hoy en día la vemos de una manera totalmente diferente a como sería es fundamental para eso que entendemos que nuestro sistema solar tiene unas condiciones para la astrobiología privilegiadas que no las tienen muchísimos otros sistemas planetarios tenemos además de nuestro planeta la tierra que es maravilloso la famosa camisa azul que todos hemos visto desde el espacio en aquella foto que se ha acabado desde la luna tenemos otros mundos que tienen océanos Europa con una luna de Júpiter tiene océanos se ha detectado oxígeno en esos océanos vemos otro oxígeno en Célado una luna de Saturno muy muy pequeña tiene péseres que representan que existe al menos agua no sabemos si un océano pero si al menos que debe haber agua bajo su superficie tenemos a Marte en el cuerpo radar hemos sido capaces de observar capaces que viene lleno de los foros hemos sido capaces de detectar por radar la reflexión de agua digamos en estado sólido o al menos unas salmueras que permitirían mantener vida sobre ello y sobre ello Titán no tiene agua es su superficie el titán tiene un ciclo con un compuesto orgánico es el metano que está en fase sólida líquida y gaseosa que puede acercar a veces de nuestro agua como entorno en el cual se puede desarrollar y crear la vida pero a un nivel a una temperatura totalmente diferente en Titán hay mares en Titán hay ríos en Titán hay lagos hay ríos de hecho uno de los planteamientos que tiene es mandar un submarino para investigar los mares de Titán imaginaos lo que es famoso que puede llegar ahora a ser eso y nos falta un elemento más habíamos sacado hoy en día diciendo que Amazon estaba en la zona y ya no estaba en la zona de habitabilidad planetaria pero Venus decíamos que sí que tuvo claros en su inicio os voy a comentar una idea que tienen los científicos han visto una serie de manchas negras que están colocadas por los puestos de carbono que aparecen sobre las nubes sobre las nubes de Venus por el tamaño de esas moléculas se estima que puede ser el de una bacteria ¿vale? y ahora va esto sí que es hipótesis totalmente descarbillada pero claro a algún sentido se les ha ocurrido y si esos océanos hubieran desarrollado vida esa vida hubiera acabado en las nubes de Venus y al igual que muchísimas bacterias que existen en los fondos de nuestro mar que se alimentan de compostos sulcurosos que existen bajo los superficies del mar ahora se están alimentando de esas nubes de ácido sulfúrio que están ahí todavía nadie sabe lo que los científicos saben por completo es que existen unos puntitos negros del tamaño similar a una bacteria que están flotando sobre las escuelas de Venus y que no corresponde con los modelos que llevan una hipótesis descarbillada pero que bien pudiera ser a esa manera en la altura de la vista de la altura del terreno la versión es similar a la Tierra a la altura de la altura de la altura para que os hagáis una idea la superficie está en 90 atmósferas la presión que está en el fondo del mar y las de la altura son 170 grados pero a la altura de las 50 grados son 60 grados de temperatura hay bacterias que aguantan de temperatura muchísimo mayor en zonas en zonas volcánicas y la presión es similar a la Tierra yo lo dejo lo dejo ahí como hipótesis para dejarse ahí un poquito porque luego vamos a estar en el día 10 lo dejo y por último recordaos que nosotros al fin y al cabo somos una especie de seres nómadas seres nómadas que al fin y al cabo nos vemos y que nos gusta viajar lo tenemos en nuestro espíritu nos gusta mover nos gusta pero bien nos hicimos sedentarios por la agricultura porque se necesitaba se necesitaba a la mejor para que la tranquilización sostenerse en base a estar en un sitio tipo pero al final nuestro espíritu lo que nos dice nuestra genética es que nosotros somos somos nómadas y me quiero detener vosotros ya que veo que ellas son así de la tarde con este vídeo hecho por el maestro de la divulgación ni más ni menos la suena la voz es edgy unfulfilled even after 400 generations in villages and cities we haven't forgotten the open road still softly calls what have you forgotten song of childhood we invest far off places with a certain romance the appeal I suspect has been ridiculously crafted by natural selection as an essential element in our survival long summers mild winters rich harvests plentiful name none of them lasts forever your own life or your bands or any of your species might be owed to a restless few drawn by a creating they can hardly articulate or understand to undiscovered lands and new worlds the carmen melden spoke for wanderers in all epochs and marines he said I am a torment with an everlasting itch for things remote I'd love to sail for bitten seas ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.